¡Po-o-o-o-o! Un nuevo disco Así que tengo que ir haciendo cosas Así que Este quiere hacer Esperando justo al ascensor Así que podemos ir al ascensor O podemos ir a cambiarnos de ropa E ir a hacer dominadas Así que Vamos a ir a Ibiza Y hacer la foto del ascensor Que yo imagino que será esta de aquí En teoría hoy me lo acabo sí o sí Aunque sean tres horas Porque no debe quedar mucho A ver, este hombre está esperando justo al ascensor Quiero jugar con eso Porque no puedo hacerme yo la foto Ni nada así, ¿no? No puedo No puedo hacer zoom Pero no puedo Hacer nada más Voy a subir un momento al monumento Porque también me daba monedas este Si le hacía fotos Si mostramos que es el monumento Y se ve claro No vale esto Es que lo pone como un interrogante Ahí claramente no se ve Un monumento, ¿sabes? Eh, ahí Ahí está Esto es foto Vale, podemos vender esa también No, no hay nada Es verdad Siempre corriendo por ahí Vale Eh No he pillado el ascensor seguro Pero Vamos a ir a Laser Island No, tendría que venir primero a Hawái Y cambiarme de ropa Y así en Hawái Llega la foto Vamos a ir primero a Hawái Vas a jugar A Hawái Me pongo la ropa del tío este Va a subir un poco la luz Y Eh ¿Qué era lo otro? O sea, es la ropa Ah, el monumento Vale, podemos hacer una foto Al monumento de este de aquí Eh ¿Tú quieres una ropa de deporte? Yo supongo que esta te valdrá Así para hacer dominadas Es bastante adecuado Esto estaba ahí ¿Desde aquí se ve? Sí Team Vale El tío esperando Ha dado un ascensor No sé dónde está De momento Entonces no le podemos hacer foto Pero Podemos ir A Tooth Island Está bien que este tío Está aquí solo para Suplir todas tus necesidades Le debes haber pagado Un Un especial O algo así ¿Fortan nueve monumentos? Sí Ocho Perfecto Le tenemos para comprar Una nueva guía de viajes Y es lo que vamos a hacer Ah Vale Vamos aquí a comprar Una nueva guía de viajes Y aparte Aquí no hay monumento Pero Le Hacemos las dominadas Eh colega Bonita camisa Te parece un reto deportivo Rápido Acabo de 25 dominadas En 20 segundos Intentando supera eso Jolín Si te lo consideras Bastante fuerte Búscame para otro desafío De verdad Pero no aquí 35 dominadas Pero estás borracho ¿Cómo haces 35 dominadas? ¿Cómo haces 35 dominadas? O sea No puedes darle rápido Porque no No vale spamear Vale hacerlo bien Madre de dios A ver ¿Te vale la foto esta? No te va a valer ¿Verdad? Oh Perfecto ¿No la pones? Ah vale Sí que la pone No se ve Solo se ve el ascensor Súper mal puesto La fotografía de Dyson Recuerdos del mañana Gracias por hacer esta foto Pasamos a la siguiente Esta es mi edad actual Indícame dónde quieres ir ¿Una señal? Indícame dónde quieres ir Un letrero Ah Falta él Se me ocurre un letrero No sé A ver A ver Fiji Que eran las Fiji Y las Shoggy Island Vamos a las Fiji Oh Que mansión Mira me quedan 20 Puedes comprar la última Shoggy Island Vamos y así no tengo que volver Ahí llueve Shoggy Island En las Islas Fiji La primera vez siempre lo hago mal Vale vamos a Shoggy Island Que va primero Solamente por estar primero Le ha tocado La de moneda ¿Ese es monumento? La mina No parece un monumento Me quedo sin dinero Necesito Recargar un poco Las barcas no se mueven Nunca de Del agua Ahí está el monumento What Se me entero El profesor está investigando Este monumento Estos momentos O puedes pasar Si tienes permiso de investigación El profesor Ha restringido la entrada A esta área Porque le ha sido peligroso Subir la pirámide ahora mismo Podría alcanzaros un rayo Con mucha facilidad Si necesitas más información Te lo voy a visitar Rainland En la parte este De la isla Ah vale No me deja Yo que sé Ahí El profesor El profesor Igual la causa Bueno Lo único que hemos descubierto Hasta ahora Es que la cima Del reino No me atrae Los rayos Quizá porque hay Un enorme par de rayos Aunque esto podría Deversa causas naturales A que los rayos Suelen caer En los puntos más altos Pero no todos Me necesitas un permiso de investigación Pero eso pueden conseguir Los científicos de verdad Primero tengo que hacerte Algunas preguntas Para comparar Que eres un viernes Científico Vale Vale ¿Qué pesa más? ¿Una toleda de oro? ¿Una toleda de hierro? Ninguno A ver En realidad Ninguno ¿Cuántos días yo vi aquí El año pasado? 365 ¿Qué número bien después? 18, 23, 16, 21 15 18 más 5 Menos 7 Más 4 A ver 18 Más 5 23 Menos 7 16 Más 5 21 Menos 7 Menos 6 14 ¿Verdad? 18 Más 5 Más 3 23 Menos 7 16 Más 5 21 Menos 6 15 Más 5 20 Todas respuestas han sido correctas Bravo Aquí tienes tu permiso de investigación Increíble Lo de la tonelada de oro Y la tonelada de hierro No está claro Porque el hierro es más denso Creo O será el oro No lo sé Uno de los dos es más denso Entonces su peso específico Es mayor Su peso Su masa es la misma Pero su peso específico Es mayor Uno La verdad La verdad No lo digo yo Lo dice la S-100 Y esto Unicóptero Unicóptero Y a la mina Puedo ir Lo sentimos El Diamond Cape Tour Está cerrado en una plaga de ratas Hay ratas por toda parte Pero su unidad principal Está en el viejo pozo A la izquierda ¿Quieres acabar con las ratas? ¿Seguro que puedes acabar con esta tarea? Sí Te doy un minuto para acabar con toda la rata El tiempo empieza a correr En cuanto entres en el pozo Ah, esto lo he visto En un GIF Las ratas huyen De ti Al revés que en el Que en el Plague Tale Ah, se me ha ido una Uh, se me están yendo muchas Pues de gracia aquí se mueven mal Como una masa mal Vale, y ahora Noventa y nueve Ah, vale Se me ha quedado uno ahí Perfecto Es increíble Has desaparecido Todas esas ratas Horribles Gracias Eso le resabrir El Diamond Cape Tour Mucha muestra En mi trajetud Podréis encontrar Gatis Por la vida ¿Quieres entrar en la mina? En ese caso Ponte esta ropa de minero Por favor No, no, hombre No, no quería O sea, en realidad Lo que quería era hablar Esta mina tiene 10 plantas Pero es muy peligroso Ir tan lejos Una vez sabía Que había tres ojos ocultos En la última planta Pero tal vez Se o sea una leyenda ¿Quieres entrar en la mina? Mira, aquí hay un ascensor también Eh Oh Qué cuerda Jorin Aquí te dejan Que te lo guises tú Y Y atapañas, eh Qué guapo Este es súper bien Oh Ah ¿Me llego? Yo creo que sí que llego Narices Ahí sí que llegas No me puedo ir En plan Suicidarme Yo pillo todos los diamantes Ahí viene Oh Que los diamantes estos Valían un montón de pasta Bueno Bueno, nos dijeron Que valían pasta Vale, supongo Eso es siempre Para subir al siguiente piso ¿No? Ocho diamantes Oh Vale Siete Ocho Diez plantas, eh Poca broma Ah Ah, vale Puedo girar también El La cámara Vale Oh Qué mal Al menos no hay pérdida real O sea, te puedes tirar Si te matas No pasa nada Toro 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 Ostras Ojo No me fío yo eso, eh Muy seguro Tenemos una luz encendida, ¿no? Sí Ole Planta cuatro Trece El juego entero es un constante Amor a los arcades clásicos Lo cual está súper bien Y el protagonista en realidad tiene mucha personalidad Aunque no la muestre Oh 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 oye quita 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 niño oye fuera vale ah vale el rojo valía por 5 o lo que me faltara uy que se jugué piso quinto 642 metros poca broma ah corre por la pared vale vamos a subir por el otro lado y ya está y eso ah vale una bagoneta que susto no se porque me sacara un bicho vale a ver ojito pero hay que ir para algo no verdad todo es fácil en comparación al juego de The Last of the Juego de carreras Uh, vale Uf Vale Mejor así Ah, es un murciélago Digo, ¿qué es ese dibujo? Es un murciélago que molesta Esto ni siquiera está bien programado O sea, va como le da la gana Supongo que simplemente programarías las físicas Y dejar la cachara que haga lo que le da la gana 7 a 19 ¿En serio? Ah, vale No sé por qué estar a la puerta Pensaba que era estar a la puerta Joder, todo El problema ahora es caerse Cuando llevas tanto Podrías querer tocer un montón Vale Jame, hombre Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Uf Vale Cuidado con el Uf, que me caigo Oh, no, 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 no Dios, que asco El problema de esto es que es una Es un pozo sin fondo Empiezas a O sea, si lo haces mal Te equivocas Quieres llegar antes Te frustras Vas más rápido Te equivocas más Y una vez ya caes Ya no puedes Claro que sí, hombre Por supuesto Entonces tenemos que ir con Con cuidado Incluso cuando no estamos en la parte Era por aquí, ¿no? Déjame en paz Vale Vale, es que esto Es que esto es una liada Oh Uh Vale Se estaba cerca, ¿eh? Vale 7 1200 metros ¿Dónde vamos a acabar? Vale Eso se veía Al menos Todos los diamantes se ven, ¿sabes? O sea, no hay ninguno que Que esté súper escondido ¿Puedo no activar esto? Es que me da mucho miedo Pues es que me da más miedo Caminar sobre las vías Al menos esto De momento No se me ha salido del carril De momento Uf, es que Es que las vías son Las vías son un juego, ¿eh? ¿Qué hablas? ¿Ahí abajo? No se me ha salido del carril Ojo No Vale Más seguro Cuántas eran Cuántas han sido Ahí parece que hay Pero no sé Han sido 20 De golpe Qué exagerado, ¿no? 48 Y estos son 5 Uf Perfecto Espero que me den mínimo Una moneda por Por cacharra de estas, ¿eh? Uh Ah Ah, vale Es que está jolín Pues no está bien puesta, ¿eh? Nada, nada Ahí hay que repetir Le agarrares a la cuerda Yo lo hago con mucha fe Pero da mucho miedo, ¿eh? Ah Ah, me he pasado Bueno Bueno Voy a haber esperado Un microsegundo más Tiro de trío Es que ahora Es que ahora sin el brillo No se ve Exactamente Si hay un Una plataforma o no A ver, ¿dónde está esto? Ahí Ah Oh, oh, uff Jolín Qué asco El murciélago Es que no furula esto, ¿eh? Cero confianza En las vagonetas Cero confianza Cero confianza en las vagonetas Y en las vías Pues separado y juntas Dios Me fío más, ¿sabes? Ah, no, pero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo había hecho genial Lo había hecho súper bien Para pillar esa, ¿eh? Uy, no estaba atento Mira, un momento el chat Va, que estamos en el 8 Si es que, vaya Un poco de paciencia Y ya está Sirve mucho guiarse Por la sombra Eso sí Nooo ¿Cómo ha cambiado el Minecraft? Ojalá al final Hay un esqueleto Que dispara No, 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 no No, no, no No, no, no Yo creo que No, no, no De las colisiones de este juego De objetos Que no sean exactamente cuadrados Perfectos Vale Vale, ahora sí que hay que hacerlo bien Porque hay que pillar el diamante Es que te va Te tira para atrás Te tira para abajo Vale Bien Uff Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no No, no haberme tirado para abajo. Pues ala, todo enterito. El juego al final es un compendio de minijuegos. Con la excusa del turista y todo esto, te pone un montón de minijuegos. Que no me parece mal. Me parece bastante guay. Que elemento unificador sea las vacaciones de un tío en una isla. Me cago en la mierda. No me falta usar la cuerda. Si saltas justo antes de caer como que entiende que como que entiende que ya estás en ese sitio. Entonces no te hace la muerte. Ahí sí que he ido yo a donde... No sé dónde. Es lo que digo. Es que ahora... Tengo ganas de llegar abajo. Estoy impaciente. No quiero repetir más. Y lo haré mal. ¿Dónde era esto? Es que no acuerdo. Y es que luego es eso. Pillar todos los diamantes. O sea, los diamantes. Algunos diamantes que están en plataformas feas, eh. Bueno, poco a poco. Depende de dónde estés tú puesto. Es que creo que las colisiones aquí hacen lo que le da la gana un poco. Algún día la vagoneta no me dejara salir. Como el... El meme este de la tensión superficial que dice ¿Qué pasa si algún día el agua no te deja ir? Vale. Podemos bajar directamente por aquí. Ya. Vale. A ver, esto es un lío. Vale. Me falta una. Ah, vale. No me la he podido dejar arriba. Dios, qué asco. A ver, en teoría. Ojo, gracias. Piso 9, dale. Oh, vale. Da igual, está aquí al lado. Oye, vi a una. ¿En serio? Al caerse mi cadáver debe haber pillado una que había debajo. Qué guay. No. Oh. ¿Llego? Sí No me gustan las vías ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 2.000 metros 2 kilómetros de profundidad ¿Se puede bajar tan bajo? ¿Hay minas que bajan tan bajo? ¡No! La agonita es insegura Pero es que me fío más de ella Que de mis patas Vale, era cuidado Por favor, no quiero repetir esta bajada Vale Ahora voy con más Miedo, ¿eh? No lo escondo Me he chocado con la parte de arriba ¡Dios! De esta me acuerdo Vale Vale Cuidado ahora Antes no me atreví a hacer ese salto Que juega sobre seguro Y pasa lo que pasa Era aquí abajo, ¿verdad? Sí Tiene como tampoco Eso puede ir muy lejos Al final todo está como aquí Entonces ¡No! Então ¡Mes mío! ¡Me estoy extendiendo! ¡ misconception ya! ¡Mes mío! ¡Sí! excessito ¡Cuidado! ¡Kes mío! Estoy denso, eh Estoy nervioso, estoy nervioso Uh, las tenemos todas No me quiero caer Vale, perfecto Eh Bastante obvio Pergamino Un antiguo pergamino, debería ser el conservador Un museo No sé si hay museos No he visto ningún museo No puedo ir Ah, vale, vale No puedo irme el barro para el minero Pues perfecto Me has pillado todos los diamantes He dado una oportunidad Puedes usarte el sesón con el nickel Dame un cape tour cuando quieras Maravilloso Eh, vamos a meternos en el este de investigación Directamente Ah, no Ya podía Era aquí Y recordad que aún me falta una isla Ah, pues ya la tengo Vale Vale, el permiso de investigación parece auténtico Puedes pasar Pero ten cuidado, por favor Ah Ahora Ah, que se cambian Vale Ha ha Ojo ¿Por qué? Es igual O ha dependido de Ah No Cambia cada vez A ver Te pone cuál debe ser la siguiente O la que encaja No 4, 5, 6 5 Ah, vale Ahora la que tendrá 4 Es aquella ahí La que tiene 3 La que tiene 2 La que tiene 1 Módulo de biblioteca activado Preparando transmisión Destino East Iniciado transmisión El solo regresó a Shoggy Island Ah Esos son monedas Pero no llego Ah, bueno Entrando desde arriba Pero ya está No me ha dado nada más Chaval, mira lo que he hecho A ver A ver Habrá que decirse Ahora el profesor La yo he separado Cuando cae el rayo Cae sobre el monumento Lo siento Pero eso me parece Una explicación científica Pero ahora necesito Un nuevo nombre Para el Rain Lab Queda tan bonito Podemos volver a volar ¿Quieres contratar Un paseo de helicóptero? Sí ¿Coordenadas para ir a salir ¿Las tienes? Oh No, coordenadas Indica dónde me quieres ir ¿Esto puede ser? Ah, vale, vale Eh, pues esta pues es la foto ¿Verdad? Indícame dónde quieres ir ¿Verdad? Porque era Indícame dónde quieres ir ¿Verdad? Pero entonces esta isla No tiene nada más Porque esta ¿Cuál era? Las coordenadas Solo puedes viajar en helicóptero Si tienes coordenadas Aquí no hay nada más Ah, nos queda una isla más Vamos a entregar la La foto y las Uh, mi internet La foto y los diamantes La foto te vale Ninguna de tus fotos muestra ¿Cuál es tu diamantes Por monedas? ¿Dos tienes cuantos diamantes? ¿Cuántas mangas quieres por ellos? 130 Demasiado 180 Jo, muy rápido me he aceptado Creo que me ha timado Tremendo Creo que me ha timado Tremendo Me he vio timado De una manera Eh, podemos comprarlos todos Ahora Creo que me ha timado Muchísimo Vamos al DJ Eh, Ibiza Creo que el hombre de los diamantes Me ha timado Tendría que haberlo mirado mejor Mejor los diamantes Luego valen para otra cosa No lo sé He dicho Se venderán ahí Este me va a dar más dinero todavía Solo 15 Te da menos No nos hemos completado La La mierda esta ¿A dónde quieres ir? Ah, vale Ah, es el capitán de barco Ahí Un bonito saludo al atardecer Vamos a ver si es eso Yo creo que sí Tiene más sentido ¿No? Es lo que me dice todo el rato ¿A dónde quieres ir? Tiene que ser una foto de algo O sea, tiene que ponerte ¿Qué es lo que es? No se ve Están súper mal Siempre No las centro Es una realidad Súper de mi No hay gente Dice la verdad Mucho más que la realidad Porque no cambia nunca Incendiario Una foto de incendiario Esto hay una forma De hacer la foto Para que se vea lo que es O sea El tío de la Es que es como que Si no se ve entera No Ahí La realidad Es imposible sacar A los récords Y a la realidad En la misma foto ¿Verdad? De hecho Los récords No tienen Vale Hawái La mirada es que Hawái Que cambiaste ropa Te has que ir Obligatoriamente A A Hawái Volví a la ropa Elegante Poder entrar En el bar Este Ir a Santorini A estos dos Les interesa A lo mejor Quieren alguna isla Ya Pues tenemos La Sovi Island Y si La Figi Parece perfecta Perfecto Ni siquiera he ido Ya está Ah Espera Faltaba esto Perfecto 20 monedas ¿Tú qué quieres? Ah Eso lo de chico Vamos Vamos De aquí Vale Siguiente Parada El Las Figi La pareja No se ha movido Tampoco No es que Hayan ido Corriendo ¿Sabes? Uh Hay un tambor libre Yo no digo nada Siento que has tenido presencia Esta actuación tan desastrosa Estamos practicados Para ser el grupo Oficial De los Figi Welcome Dancer Pero Está funcionando Si no son los pericones Podemos llegar al ritmo ¿Concéis algún pericones Podéis intentarlo? Ojo Yo El beat saver ¿Eh? Como va No es un solo dos botones Pues yo para esto He sido horrible Los cuadrados son el número de fallos ¿No? Probablemente Que bueno Bueno Como os he puesto ¿Eh? Que maravilla Que vais de observar Figi Welcome Percusión Club Como ha dicho No me acuerdo Monuseum Uh Ah Esto es el museo Has encontrado un pergaminio de monumentos Ojo que te hables sobre ello Los pergaminos de monumentos Son antiguos dibujos de origen desconocido Hay antiguas escrituras A los que dicen que estos pergaminos Se encuentran cultos En lugares repartidos por las islas Exponde este pergaminio En una de las vitrinas vacías Puedes estudiarlo ahí Y luego acepta estas monedas Cinco Quita, hombre Antiguas herramientas para procesar grandes bloques de piedra Antigua cabeza de madera Está tallada con una enorme precisión Uh Reproducciones en miniatura Están hechas de piedra meteórica Aquí no se puede usar la cámara No sé Queremos ir en canoa A Lista Monument Pero nuestro tío Cupona Solo nos deja un remo Para probar el examen de canoa Solo nos dará un remo Toda la prueba es A probar el examen o también Evidentemente Acá sé quién es Quien trae esto aquí A requisar monedas Hola forastero Bienvenido a mi hogar ¿Quieres hablar de algo? Sobre el examen El examen de canoa Mis sobrinotes han hablado de él Bueno, esos jovenzuelas todavía no están preparados Desafortunadamente soy muy mayor Para enseñarles cómo puedo aprobar el examen Tú no creo que un turista sea capaz de aprobar el examen Pero podría motivar a mis sobrinitos Para que mejoraran Vamos fuera Para aprobar el examen de canoa Tienes que atravesar todas las puertas de barrias En menos de un minuto Como no Si lo consigues Tengo una de mis gilipos remos ¿Qué hablas, loco? Ah, vale Espera No me estoy enterando ¿Cómo giro? Ah, vale Oh, Dios Sí, sí, ya Como que no, ¿no? Madre del amor hermoso Vale, vale, vale Es que no No entendía el control En mi defensa Vale Ahora lo hago Ahora lo hago Jolín, pues lo he hecho muy bien, ¿eh? Sí, sí Hombre Pero que no me vaya a acostumbrar el control Ahora sí Ah, lo puedes empujar y abrir Qué guapo Y con esto Me abren ahora todas las canoas Que hemos ido viendo Probablemente El remo me lo den Para probarlo Toma, ¿cómo se ha puesto? Aprobado Aprobado Mi examen de canoa No me lo esperaba La verdad Mis sobrinos esforzados todavía Ahora que han visto un turista Como tú Para por el examen En reconocimiento En reconocimiento de tu hazaña Te ruego que aceptes este remo Ahora puedes remar en cualquier canoa Allá donde vayas Remo de canoa Perfecto Bienvenido a Fiji Island ¿Qué puede ayudar en esos monumentos? Si subes a la escalera Por hacer el Lifty Monument Que no te asusten los escalones Merece la pena Madre dios Cuánto van a ser Ah Ah Está allí ¡Eh! ¿Eso es un helipuerto? Ah, no Es para salir después Vale, pero no te dice aquí coordenadas Ni nada, ¿no? No puedo preguntar En qué coordenadas está A lo mejor si le das coordenadas Te dice Te lleva el otro Este es el museo Vale, a ver Puedo ir en canoa Si me ocurre ir en canoa Nada más ¡Oh! Fíjate Bien escondidito, ¿eh? Puma Uh Bien escondidito está eso Son con Tomper a mí No es lo mismo A ver, ya me da igual No hay idea, pero Ah, mira El guardián ese Nada me impide llevármela Lo que no sé es si voy a poder Si no Uh, toma ya Ah Tiene que ser solo las A ver No ¿Cuál es? La segunda de la izquierda Segunda de la izquierda A ver, segunda A ver, tercer Perdón Cuarta por la izquierda Eh... Tercera Cuarta por la izquierda Tercera por la izquierda Y primera por la izquierda Cuarta por la izquierda No, no digo Cuarta por la izquierda Tercera por la izquierda Primera ¿What? Ah, vale Soy yo el que está ahí Este es el último Bueno, no Porque el otro monumento No me ha dado nada Ah Quiero una puerta No puedo subir O sea, me parece bien Pero si no puedo subir ¿Qué hago? Pues ahí De la madmorra O algo así Si es que lo único Puedo hacer es subir No lo veo Como salgo No lo entiendo Ah, vale Ahora lo veo Que está aquí Ya, pero como Salgo de aquí O sea ¿No puedo salir? No sé A ver Vale Al menos funciona ¿Sabes? Yo que sé No sé ¿Qué pasa? Vale, no sé dónde está Ah, ¿en serio? Ah Otra vez igual Ya son 78 Estamos ya casi, ¿eh? Yo creo que este va a ser el último monumento Y luego ya Vale, ¿puedo ir a esta ya? Sí Perfecto Imagino Ah, no, no puedo subir ni nada Me imagino que sí Que habrá un punto de... Ah, lo ha habido Vale, espera Lo veo Lo capto ¿En serio? Ah, vale Que aquí había uno Genial Ah, vale, y ahora esto Este es más grande, pero Oh Bicho Ok Tengo que subir el volumen a las alertas Pero... Gracias, ¿dónde te has quedado? ¡Eh! Estaba jugando al Sekiro ¿Qué hago contigo? Te voy a matar al borracho ¡Mata al borracho! ¡Cuánta muerte llevas! Que el borracho era serious business, ¿eh? Hay que agarrarlo o algo Un teleginete casi lo voy a matar Pero el genete es más fácil que el borracho, ¿eh? No veo... Se aleja Ah, vale, espera Lo podemos mandar para allá Ah, no, se aleja de mí Eso es un jefe Yo supongo que sí Pero no sé qué tengo que hacer con él No puedo hacer nada Nada ¿Lo puedo arrinconar? No No Es que me pasa, o sea, no me... Me rehuye, pero no me tiene... No puede ser Asala No, no puedo Hay que matarlo de alguna manera Caminar lento, ¿no? Tampoco Va por cercanía No puedo golpearle Se ve que se ponga en la puerta del ladito O sea, la puerta no se puede abrir, eso seguro ¿Puedo hacer que se ponga allí? No, pero es que aquí no puedo subir O sea, que se ponga allí De aquí a aquí Pero en cuanto me acerque me va a ver, o sea Me da igual ¿Qué me cargaste del juego? Tiene doble salto y lanzarse Ah Vale, ya está Ya está Pero bueno Espera Gracias a vuestras dudas lo he averiguado No, no, tiraselo No, ahora tengo que usarlo para subir Probablemente Ah, eso Puedo tirar Creo Pero no le va a hacer nada a esto O sea, esto es simplemente Tirarse contra él Y que no me mate esto Pues está Era mucho más fácil de lo que Ah No sé, yo Creía que sería Más difícil No van a hacer falta Todas, ¿verdad? No, al menos dos Ah Sí, es difícil de ver Exactamente A ver Tía para allá, cubito Yo tenía un cubito Ah No No te Ah Estoy en la puerta Ah Ah A ver Realmente Vale, sí Harán falta los tres Porque así Oh He hecho aposta Vale Soltar núcleo en el monumento Y ya está Pues ya los tengo todos Los núcleos Ya podemos ir a A la mazmorra final Si es que la hay Hasta luego Hasta luego Le he hecho foto Le he hecho foto al monumento ¿No? Sí Toma Que esto da igual La moneda ya no sirve de nada Vale Vale Los núcleos de monumento Ojo Has restablecido todos los núcleos Ahora suelen encontrar una forma De utilizar esta energía Tal vez podemos usar los conectores Que hay en mitad de la habitación Ah Son enchufes En serio Un enchufes arcanos Va a ser al final una mierda suya de turista O algo así Ya verás Bienvenido al resort No sé qué Por las islas Enhorabuena Este será un liante A verás Ay Se mató Es un cohete esto Ojo Es un cohete Sorpresa Sigo vivo Creo que si es el momento Adecuado para desvearte ¿Por qué te traje aquí? Te dije la verdad Al menos En su mayor parte Es cierto que soy un viejo turista En mi última aventura Es una alienígena Encontré la entrada A este monumento Por accidente Sabía que no podría resolver El misterio solo Por eso te traje a ti ¿Crees que tengo respuesta? No tengo ni idea De qué va todo esto Yo tampoco estaba preparado Para esto Pero sigo viendo tu anhelo Tus ganas De llegar Al fondo De este asunto Veamos a dónde Nos lleva todo esto Espero que no haya sido Demasiado para ti ¿Quieres que lo repita todo? Ah vale En serio me ha repetido lo mismo Pues si acaso No te has enterado de Tus ganas De llegar Al fondo Creo que deberías Sentarte Activar Hay alienígenas antiguos Oh Falta uno Te imprimen una hoja Coordenadas impresas Coordenadas de una ubicación Desconocida Parece que esa antigua Pantela ordenada Dice que falta Un componente tecnológico Ha emitido ese impreso Con coordenadas ¿Tienes lo que puede significar? Sí Encuentra lo que encuentras En esas coordenadas Traelo de vuelta Cuanto antes Y ahora sí Llevamos al helicóptero Y nos lleva Las coordenadas Estaban en Shoggy No hemos pillado La cosa esta De los incendios Nada No he dicho nada Que me caigo Estas coordenadas Estas coordenadas Están muy lejos Para adentro A ver que hay Ahí Ya está No hace falta apagarle Va justo dinero Todo el rato Pero tan pronto Hagas lo de la mina Se acabó Bien Bien Voseltos Miren Que juegues A ver que hay UnESTRO Ganos Van todo es una idea cuadrada ¿Veis? Me he hecho una tozada 7 me pillan autoescuela, animo con el juego Josemás está también en la autoescuela, fíjate Josemás se la va a sacar también Ah, atrae a los bichos Jorimbo sí que hay Se van al final además ¿Se meten dentro de esto o algo? ¿Lo tengo que lanzar? ¿Lo tengo? No parece, ¿no? O sea, no llegó a ningún sitio ¿Quieres que ataque? Quiero irte, quedarme Eh, a ver un momento Toma, esperad algo raro, acaba de empezar a atar y no hay nada de sol Está demasiado escudo, esto no es normal Mira, hacen el mismo recorrido exacto Vale, pero esto no lo puedo subir aquí arriba, ¿verdad? No, no llega No, no llega Ah, espera, sí O no No, no llega Está muy alto, no puedo tirar tan, tan arriba Hay que subirlas hasta aquí Eso seguro Pero no, no puedo llegar tan alto O sea, son puntos de luz que hay que llevar aquí arriba Pero tan alto no llego No hay nada más en la isla, ¿no? Ningún Hay piedrecilla, pero... No... No es suficiente Es que no puedo llegar más lejos Y esto no llega Tampoco se va a quedar enganchado en la escalera ni nada de esto No, si es que... Es que allá no cae, ¿no? Ni nada Tampoco Se me ocurre meterle de golpes a esto hasta que pase algo No sé yo No veo cómo subirla No veo cómo subirla No, es que no No llega ni nada Para empezar La cámara es malísima En esto A ver Si salto Que va, que va Que va, que va, que va Que no, no Es que ni Es que ni llega A la parte baja Está altísimo Ya me voy a tener que mirar una guía Pero no, no veo Otra manera, ¿eh? ¡Ah! Espérate Esto Representa el monumento entero Hay que hacer esa T Vale, vale, vale Hay que hacer esa T Ah, fíjate ahí Madre dios Cómo he estado ahí de agudo Cómo he estado de agudo Gravita Gravita monumento What? ¡Ojo! Aquí, aquí ¡Ah! ¡Ay! Espera Vamos a empujar, ¿no? Vale, perfecto Qué miedo Está la gravedad rota Aquí ¿Cuál de estas es la La buena? Ah, aquí ya Está guay Está interesante Perfecto No entiendo Porque es la Uh, pero mira Que esto vuela por encima De Vale, una roca Si dejo solo la roca Se cae O vuela Uh Vale, pero tendría que darme Como en un momento No Ah, vale Lo mismo Lo mismo pero siendo la piedra La que La que bloquea Ah Uh, ahí está Vale Valeira Valeira Masin Nos acaba de hacer Un array De 11 personas ¿Quién eres? No sé quién es Lo siento Quizá debería Bueno, pues Hola Bienvenidos A The Tourist El Tourista Con Y Me he puesto nervioso Parece el Minecraft Sí, bueno Es una versión Ode Para Una versión No toqué las cosas de tocar Vale Ah, vale Hay que tapar una más Me imagino que luego Tendré que saltarte En la cabeza ¿Verdad? ¿Se le ha roto algo? Pero quita Hombre No estoy para esto Ahora mismo Lo siento Es un momento Tenso Luego agradezco Pertinentemente No, hombre No Vale Le he dado hostia Esta, ¿no? O sea Hay daño Simplemente me deja Molesto Ahí no está No está cubriendo No está cubriendo No, hombre No Ahí estás Me indicaron que estabas jugando Me pareció curioso El juego Yo dije que te hiciera Raid Ah, pues gracias Ad 0, 0 Y gracias a Gangrenation Y a Iha Madre ¿Qué números os ponéis? Iha Kafun Tit O sea ¿Cómo se? En fin Bueno Unidad antigravedad Una muestra de tecnología antigua Se hacía la gravedad Cuando se usan naves espaciales Me sale como mal Que hayáis Llegado Iha Kafun Fit Me hace gracia Que hayáis llegado Ahora Que me voy a terminar El juego Es una lástima Pero bueno Seis bienvenidos Todos A este Nuestro streaming Que lástima Hombre No, a ver Nos vamos a acabar el juego Eso seguro Pero quizá en media hora Lo tenemos ya Ah La historia es esta Eres un turista Llegas a una isla Y pasa Y bueno Descubres tecnología alienígena En realidad está súper bien El juego Está Son Es muy arcade Tiene como Minijuegos Todo el juego Es una excusa Para ponerte minijuegos Y Y Y Tourism Pero ya llegáis A ver el final Una historia De la emoción Es tipo arcade Está bastante bien Para Para disfrutar En dos horitas Te lo haces Bueno, dos horitas Cuatro Yo he hecho cuatro Pone en el How long to be Que son cinco horas Tiene un montón de arcades Y referencias a Juegos antiguos Y Clasicotes ¿Has encontrado Una unidad antigravedad? Supongo que te has encontrado Con otro centinela Estos centinelas Parecen Una prueba Para nuestras habilidades Y nuestra resistencia Algo que colocaron Cuidadosamente Constructores de los monumentos Para desafiarnos ¿Habremos superado su prueba? No lo sé Pero seguro que lo averiguaremos Deprisa Introduce la unidad antigravedad En la consola central Sabe mucho para ser humano ya A esa conclusión Habíamos llegado ya Parece que la nave Vuelve a estar totalmente operativa Y yo también Me siento Operativo Menuda aventura Ahora todo empieza a cobrar sentido ¿Verdad? Somos turistas Y esta nave no es más Que el comienzo De nuestro viaje No puedo esperar más Vamos Siéntate Y activa la consola Ah, suficientes Perfecto Tienes que hacer una Cierto número de tareas Los controles de los motores Están activados Parece que la nave Reconoce nuestra experiencia Ahora escucha la atención ¿Quieres seguir explorando? Deberíamos encender los motores A ver ¿Qué cosas todo me quedan? Me quedan Conseguir perrinos Que no vamos a conseguir Porque no Los refrescos Las fotos Realmente se me han quedado dos Bueno, seguramente Hay alguna que no haya hablado Ah, no Mira, la foto completa Foto cada momento Towa, CK, gravita Ah, no hemos sacado de gravita Bueno, da igual Vamos así a Me han quedado cuatro Hay una que no sé cuál Los controles de los motores Están activados ¿Qué estoy explorando? Encende los motores ¿Quieres encender los motores? ¿Estás seguro? Creo que no habrá vuelta atrás Vale, acabamos lo que hemos empezado Parece que este botón Fija el destino ¿Tú? Ah, ese es el nombre del juego Tour East Y este es el nombre del planeta O Dios sabrá que de esta gente Ah, me han faltado de las dominadas Esa es otra tarea que no he llegado a hacer Pobre desgraciado ese Que le hemos roto todos los monumentos La tierra es un cubo ahí Estábamos en Asia La tierra es un cubo Está España Bueno Sí, ah mira, sí, está ahí abajo Qué guay, Españita O sea, el planeta East O algo así Por la ley Ay, madre Ay, ay, ay Tengo que subir otra vez el sonido A las alertas Que si no se oyen Ah, ya está Y se ha dado Pues ya está Pues ya está The Tourist Completado Otro paradista Está en el Game Pass La verdad Bastante bien Bastante gracioso Tiene algunas ideas Divertidas Ojo Esto se salta O no se salta Bueno, ya te pondrán Un resumen De las cuatro horas Que hemos jugado Porque Cuatro horas Son su cliente Para hacer un resumen Pues eso Está bastante bien Es una retalla De minijuegos Cohesionados Por una historia Algo irrelevante Pero está bastante bien Lo que no entiendo Es eso Una vez pillan las monedas Es que ya no las vuelves a editar Ya te da igual Es algún tipo de broma Bailemos Es un buen momento Ahora que no está Josema Está muy alta la música Voy a dejarla un poco Buen momento Para recordar Que podéis Seguirnos en Twitch Seguirnos en Youtube Suscribiros a Twitch Suscribiros a Youtube Etcétera No soy buen Para estas cosas Y antes de que La gente de la raid Comience a irse Muchas gracias Por haber venido ¿Quién ha sido La de la raid? Maleida Machin Luego miraré el canal Le echaré Un vistazo No se puede pasar Ni nada Así que no Que demazo ¿no? Oh el arcade Que infierno Que malo pasó Con los coches Stella Litzner Romeo Litzner Tremendo final Mira ahí estáis Sois tan pequeños Una vez súper pequeña East ¿Ves? Parece que este es nuestro destino ¿Qué nos esperará allí? ¿Y sabes si esta nave espacial Tiene cuarto de baño? Bueno Creo que ahora No podemos hacer Otra cosa Que esperar A ver Que nos depara El futuro Si esto fuera Un videojuego Me gustaría saber Cómo es La segunda parte La referencia Pues este juego Sí que tiene pinta De que Podrían sacar Un turist 2 Así que Huele ¿no? Como que Como que de este No sé si es devolver Pero como que de esta cosa Sacarían un 2 De carrion Creo que confirmaron Que sacarían un carrion 2 Y carrion lo hacía devolver Así que Seguramente Seguramente Saquen un 2 The end El final Thanks for playing Nada hombre A vosotros Y ya está 86% Si continúo Me deja desde Sí Si continúas Te hace Pues eso Las Misiones Que quieras terminarte Vale No tengo fotos No más Bueno Lo dejo aquí Un saludo a todos Y lo he dicho Muchas gracias por A los nuevos seguidores Y a los Y a esa Maravillosa raid Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós